Pálaga bang yo la guste fluy sobat Así náquen spikiri, ki koko te la gaspikiri Bang yo la guste fluy sobat Así náquen spikiri, ki koko te la gaspikiri Así náquen y naek ir Bang yo la guste fluy sobat Así nagas pekirí Qué провodu la kingspeakirí Así nagas pekirí Antes nagas pekirí Va le goissy a busque los que hawa y todo Así nagas pekirí Qué coenzie lagas pekirí Va le goissy a busque los nombres Así nagas pekirí Así ha pagira negiste Así nagas pekirí Qué battles a la kingspeakirí My logo, I'm jealous, looking for this old bar I'm jealous, looking for this old bar I'm jealous, looking for this old bar